Genaro García ha sido imputado finalmente por el juez Santiago Pedraz. El fundador de Gowes tendrá que declarar el próximo lunes en la Audiencia Nacional y entregar al juez su ordenador personal y su móvil. También anuncian acciones legales inminentes los trabajadores de la compañía. Entendemos necesaria una rápida actuación y decisión por parte de la justicia y la dirección de la compañía que minimice el daño causado. Después de que hoy conocieran con estupor la noticia que ocupaba muchas portadas, Genaro García pudo haber obtenido beneficios vendiendo sus títulos antes de la catástrofe. En enero, Genaro García tenía el 52% de Gowes. En vísperas del desastre, un 47,3%, casi un 5% o menos, que podría haber vendido por una cantidad de entre 40 y 70 millones de euros. Tiene que trabajar también en esa vía. Estaría bueno que además se hubiera lucrado no solamente de un presunto fraude en la falsedad de sus cuentas, sino de la propia caída de la empresa. Sin embargo, el fundador no tuvo ningún reparo en afirmar esto en un mensaje interno. He invertido aquí todo mi dinero e incluso me he endeudado para poder sostener la acción en las últimas semanas. Asimismo, he metido a mi familia y amigos como inversores y como proveedores. Para evitar otro caso Gowex, que ha solicitado el preconcurso de acreedores, el ministro de Guindos hizo ayer un importante anuncio. Están en torno entre 500 y 1.000 millones de euros. Si se supera dicho umbral de capitalización, entonces tendrán que pasar al mercado ordinario. Además, un grupo de inversores ha presentado un escrito ante la Fiscalía para pedir la detención del expresidente por el riesgo de destrucción de pruebas.